Ok, remix Esta es la historia de un amigo mío que no encontró Una forma más directa de expresar lo que dolió tanto De tanto se cale el llanto No vi solución, buscó Hola, mucho gusto el letro Loca, loco como de la esa boca Un perfume provoca Y el de la prima no choca Otro whisky en la roca Necesitamos calor que borre el dolor Haganos el honor No, no lo pienses más, ven, vámonos ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuántos sentimientos cuando la mira a usted? Que con solo vela me mata Es un hechizo raro que su mirada me atrapa Hola, mucho gusto el rey Quédese a Tomase y Opa Un beso nos damos Luego nos emborrachamos Tú en mi cama terminamos Y si tú quieres nos vamos Quiero que esa mía se ostente y dámelo No lo pienses más, ven, vámonos Y yo la vi solita ahí Solita Sí, yo vi eso mucho por mí Pero suerte fue lo que menos me importó Pues a los ojos me miro y enseguida me encantó Enseguida te enamoro Fue lo que más te gustó Fue cuando sonrió Esa y al te enamoró Como se fue, no viste ni cuando se te fue Pero no hay lío por esa mujer Y si la ve, dile algo lindo y todo Que es parte los dos Que ella se dé cuenta en lo que sabemos tú Que ella es la que tú quieres que te baile lento Que si ella no regresa más Que si no se echa pa' atrás Suerte solito te dejo Ella es hermosa Mujer deliciosa Su prima espantosa Pero ella no es diosa Y yo esperándola ¿Qué voy a hacer? Mami, dime si es que va a volver Mmm, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuántos sentimientos cuando la mira a usted Que con solo vela me mata Es un hechizo raro Que su mirada me atrapa Hola Mucho gusto el rayo ¿Qué quiere ser Tomás? Se yo pago Un beso nos damos Luego nos emborrachamos Y en mi cama terminamos Y si tú quieres nos vamos Quiero que esa mía se ostente Y dámela No lo pienses más Ven, vámonos Es que ella bailó Cantó, fumó y se arrebató Me dijo dos padollas La amiga se metió Me dijo que una noche loca Haciendo el amor Como solo se lo hago yo Así agresivo Pero como adhesivo Agresivo como yo Como yo, como yo Como yo no hay dos Ni como yo, ni como Ray Como nosotros dos Y no me vengas con que esto no suena rico Entre conmigo que usted no va a pagar nada Sexuality ya hasta que se reviente Y el día es que se muere porque empieza a sonar Letra loca Galaxy Music Sexuality Yeah 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 Ray y todo y letra loca Pa' tu boca